Hoy es miércoles, miércoles de Mi Mercado y mi compañero Antonio Anistro nos lleva hasta el centro de Tlalpan para conocer uno con mucha historia. Adelante, Antonio. Visitar el Mercado La Paz del centro de Tlalpan es sumergirse en la historia no solo de la alcaldía, casi no de toda la ciudad. Es uno de los más antiguos de la capital. Su construcción, hecha a base de piedra roja, empezó en 1898 y su inauguración se llevó por allá del año 1900. Por aquí han pasado generaciones de comerciantes. En siglos que estuvieron aquí por primera vez fueron mi abuelita, mis tíos y mi mamá, que todavía sigue actualmente aquí. Oye, ¿y actualmente qué podemos encontrar en el negocio? Nosotros nos dedicamos a la venta de moles, chiles secos, especies, tenemos también frituras, salsas, algunas semillas, algunos granos comestibles. Bueno, vienen muchos artistas también, viene mucha gente de fuera a conocer. En sus locales el mercado ofrece el color y los olores clásicos que se viven en estos comercios folclóricos. Frutas, verduras, dulces, piñatas, disfraces y cuanta cosa no pensabas comprar, pero que al final te acabas llevando. También tiene sus joyas como el auténtico caldo tlalpeño que se prepara con los ingredientes clásicos, pero con un toque de novedad. Un plato es suficiente. El caldo de pollo es en fogón y se mantiene caliente hasta que se acaba. Literal, se lo comen hirviendo. Nosotros que amamos a Tlalpan, en este pedacito de Tlalpan quisimos hacer un platillo con los honores al verdadero caldo tlalpeño y con los ingredientes que debe de llevar. La paz es un mercado de oficios. Por ejemplo, la señora Marisela, por años, ha reparado calzado. Así como que hay trabajo, también vienen por unas agujetas, jabón para lavar los tenis, dilatadores, tintas, cepillos. Bueno, para los zapatos hay extensión de cosas, ¿no? A ver, mucha gente, tenemos zapatos o tenis o botas o lo que sea desde hace como 20 años y no queremos tirarlas. ¿Así viene mucha gente también? Sí, viene gente que sus zapatos de su papá ya murió y pues quedaron todavía más o menos, los limpian, los guardan, los tienen ahí de recuerdo. O Beatriz, que lleva más de 18 años arreglando botones, bastillas, cierres y uniformes escolares. Pegamos escudos, bordamos nombres, arreglamos los uniformes para la secundaria, agregando líneas, escudos, letras. La comida hecha por manos expertas que conocen de memoria las recetas y que las preparan como nadie. Pues antojitos mexicanos, gorditas, pambazos, tacos de guisado. Ya vi yo por ahí un pambazo, híjole, ahorita se lo voy a quitar a la señora. Ahora que si se le zafó un tornillo o rompió el vaso de la licuadora, están aquellos locales donde se encuentra todo para arreglar el hogar. ¿Qué es lo que no puede faltar? Lo que siempre se descompone en casa. Híjole, pues yo creo que los contactos, los apagadores y los ojos en casa, más, ¿eh? Luego para los licuadores, las aspas o los vasos de los licuadores. Ya se me reventó y me quedó el chile ahí a medias. Así podríamos pasar horas en este mercado emblemático de la ciudad, conociendo los cientos de productos que tienen para ofertar. Visitar el mercado La Paz es una oportunidad para disfrutar de uno de los lugares con más historia de la capital mexicana y, de paso, apoyar el consumo local y llevarse un buen sabor de boca. Blanca, amigos de Reporte H, pues aquí lo tuvimos. Blanca, yo sé que te da hambre a esta hora, así que ahí te llevo tu caldo telalpeño. Regreso contigo y que tengas muy buena tarde. Pues tú tráeme el caldo telalpeño, Antonio, que ve nada más hasta los taquitos de la señora de atrás. Se me antojaron a esta hora de la mañana, ya cuando va a ser la una de la tarde, pues ya hace un poquito de hambre. Gracias, Antonio Anistro, por siempre mostrarnos los mejores mercados de la capital del país.